Y mucha atención a este informe especial, mucha atención, detienen a supuestos miembros de la pandilla 18, más detalles a continuación. Así es, muchas gracias compañeros, a esta hora de la tarde, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas presenta a dos detenidos, a los supuestos miembros de la organización criminal Pandilla 18, quienes integran la estructura de sicariato y recolectores de extorsión en la ciudad capital, según la información brindada por las autoridades. A ellos se les decomisó una fuerte suma de dinero, armas de grueso calibre, municiones, indumentaria, aparentemente de uso de los cuerpos de seguridad. Estos supuestos delincuentes generaban terror y zozobra entre los pobladores y comerciantes de diferentes puntos de la capital. Ellos responden a los nombres de Ángel Isaac Romero Martínez, de 23 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Pelverso, y José Ramón Fonseca Cárdenas, de 28 años de edad, conocido criminalmente con el alias del Guasón. Esta es la información que nosotros hasta el momento les podemos brindar a ustedes con imágenes de Gerson López. Yo retorno con ustedes hasta los estudios principales.